Amigos, ya estoy de regreso con ustedes y bueno, les quiero recordar nuestros números en cabina 3122-4200, 3122-4266 y el número de WhatsApp 33-1880-7641, 33-1880-7641. Voy a comenzar a contestar algunas de las preguntas, tenemos muchas y voy a comenzar a contestar algunas de ellas y Israel Barajas, antes de que termine de ir la voz, Israel Barajas nos pregunta ¿Eso sería para un taxi ejecutivo? ¿Cuál me recomendarías? ¿Versa, Yaris, Fiesta o ID.A Sedan? Israel, si es para un taxi ejecutivo, yo me iría primero tal vez por Versa en versión manual, de preferencia la versión manual, va a tener un mejor rendimiento de combustible, va a tener un mejor manejo y Versa porque finalmente para el servicio que tú quieres, que es para transportar personas, las personas van más cómodas, es un coche muy amplio, es un coche confiable, buen consumo, o sea, en términos generales es confiable. Yo me iría con Versa, probablemente después me iría con el Fiesta, también en la versión manual, porque si no es tan espacioso, de hecho es un coche apretadón, el Fiesta, no es tan espacioso como un Versa, caben bien las cuatro personas o cinco, ahí un poquito medio ajustados, pero no se siente tanto espacio como en el Versa, pero si tiene un buen manejo, la caja manual me parece que es la más recomendable y tiene también buena seguridad. Posteriormente a veces me iría con el Yaris y el IDS Sedan, es confiable, pero sí para transporte de personas. Si tienes estas otras opciones, yo preferiría primero, mejor alguna de las otras como es Versa, Fiesta y probablemente después el Yaris y el IDS Sedan. Yo miría, si Versa, Fiesta, Yaris y el IDS Sedan, sobre todo en caja manual, no me metería ahí en problemas con las cajas automáticas, sobre todo por el tipo de servicio que quieres, pues sufre un desgaste mayor y la reparación también es mucho más costosa. Y también Ingeniero Smith nos pregunta, entre los siguientes, Ford Figo, IDS, Home March, ¿cuál es el menos ruidoso? Que sea automático, ¿cuál es su consumo, precios y cuál es mejor? Menos ruidoso, yo apostaría más por el March, luego probablemente por el IDS y el Ford Figo. Precios ahorita pues varían, bueno, hay March desde $130,000 pesos hasta los 200, pasaditos los 200, por ejemplo, el Ford Figo, pero ya me parece que por ese precio hay opciones más recomendables, incluso como por ejemplo un Fiesta o como un Kia Rio, o sea, creo que sí, creo que sí hay otras opciones, yo creo que si el presupuesto es no mayor a $170,000 pesos, yo me iría por March, probablemente después por seguridad del Ford Figo, porque esas versiones también tienen ya bolsas de aire, ABS y posteriormente el IDS, pero por el segmento, sí es muy probable que con el paso de los kilómetros vaya a existir algo de ruiditos, March probablemente sea el que menos ruiditos te genere, y lo que sí es que tampoco hay que esperar un desempeño muy sobresaliente de ninguno de ellos, porque son motores pequeños y las cajas tampoco son, por lo menos la de March y la de IDS son cajas medio básicas, la de Figo, que es habla automática a 6 velocidades, ya mejora, pero es unas por otras, o sea, pero Figo va a tener, creo que va a tener más ruidos con el paso del tiempo, y que no tendría, por ejemplo, el March, entonces ahí es unas por otras, yo me iría March, y luego entre Figo e IDS por el tema de calidad, y también José Amescuá nos pregunta, quiero saber si el Civic híbrido aún lo están comercializando, y si el Toyota Prius también funciona para taxi, ¿el Civic híbrido? Ahorita no, porque ya cambió de generación el Civic, y no están solo las versiones de motor atmosférico y la versión turbo, Prius acaba de renovar, en Estados Unidos, en Los Ángeles, de hecho, por ejemplo, en toda la parte de California, el Prius es como nuestro Zuru de los taxis, ¿no? O sea, prácticamente todos los taxis son Prius, funciona, sí, pero el ahorro de combustible, me parece que sí funciona y sí te da un buen consumo de combustible y todo eso, pero el precio es muy diferente por el tema de poder adquisitivo, me parece que por precio, si buscas un vehículo, por ejemplo, diésel, me refiero a un Peugeot 301 o a un Volkswagen Bento en versión diésel, vas a tener un mejor rendimiento del dinero para trabajarlo como taxi, porque la inversión no es tan fuerte, es prácticamente de la mitad, o bueno, poco menos de la mitad de lo que cuesta un Prius, bueno, ahorita ya el precio del Prius está más accesible, empieza en 339 más o menos, son 100 mil pesos de diferencia más o menos, o ciento y tantos mil pesos, y el rendimiento que te da el diésel también es muy bueno, la sensación de manejo, también, por ejemplo, al momento de, no es lo mismo que a lo mejor te falle un sistema de un Prius, todo un sistema de las baterías, etcétera, que la reparación va a salir mucho más caro, a que, por ejemplo, sea una reparación de un motor, que aunque las reparaciones de los motores diésel son un porcentaje más caro que las de gasolina, pues no va a ser tan elevado como reparar algún otro sistema más sofisticado de un Prius, y la compensación por el rendimiento de gasolina sí me parece más interesante que un Prius, sobre todo para el tema de taxis, ¿no? Si fuera para uso personal y porque sí, pues dices, bueno, en lugar de comprarme un coche con ese presupuesto 340, en lugar de comprarme un coche normal a gasolina, quiero algo ya diferente como el híbrido, pues bueno, ya me parece interesante el diseño, no me gusta, pero eso no quiere decir que sea un mal coche, eso ya es a nivel personal. Y precisamente hablando de todo este tipo de movilidad alternativa, y cada vez se va a ir haciendo más común en nuestro lenguaje o en nuestro programa todos los días, Tesla, que es la marca más importante, yo creo, a nivel mundial de vehículos eléctricos, porque si bien a lo mejor no tiene el nivel de ventas como a lo mejor otros vehículos eléctricos, sí destaca mucho por el tema de diseño, de innovación, de toda una manera de hacer negocios muy diferente, incluso por ejemplo ahorita acaban de presentar su último modelo que es el Tesla Model 3, o modelo 3, y es un compacto, por lo que se puede decir es un compacto, y una de las principales ventajas o de las principales características que tiene este, aparte del diseño que se parece mucho al Model S, pero en chiquito, y que algunas personas de hecho me han dicho, oye, parece un poco un Mazda 3, tiene algún, de alguna manera te lo podría recordar a un Mazda 3, pero muy, nada más por el tipo de formas como muy fluidas, pero en realidad yo no le veo tanto de Mazda 3, aparte de que es eléctrico, y aparte de que bueno, todo lo que cambia de lo que tenemos conocido en cuanto a coches, porque por el motor, por el manejo, por el equipo, tiene un precio de 35 mil dólares, o va a salir con un precio de 35 mil dólares en Estados Unidos, e incluso ya a horas, o en cuanto salió la presentación, ya había pedidos, había más de 100 mil pedidos, ya con adelanto, para cuando empiecen las entregas, y empiece la producción, tener ya su Tesla Model 3, y sucede algo, o está sucediendo algo con Tesla, como lo que pasa con esta marca de tecnología, que la gente hace fila desde días antes, para poder comprar su último teléfono celular, o el más nuevo, algo así está pasando con Tesla, está generando todo este interés de las personas, por los vehículos eléctricos, porque han destacado mucho en el tema del alcance de las baterías, bueno, el rango de alcance, la sensación de manejo, el diseño, o sea, están haciendo posibles muchas cosas que de repente creíamos que a lo mejor nunca van a pasar, y que la industria no es porque no pudiera, sino porque nadie daba ese paso, entonces, pues mientras no lo de mi competencia, pues yo sigo en mi zona de confort, y Tesla lo está haciendo, está dando esos pasos hacia cambiar la manera en la que conocemos los vehículos eléctricos, y los vehículos en general, y le estás funcionando bastante bien, regresando al corte, les voy a seguir platicando esto, y voy a contestar ya todas sus preguntas, Nuestros teléfonos 3122-4200-3122-4266, y el número de WhatsApp 33-1880-7641, mi nombre es Alonso Maldonado, y regresamos con más de Autoestereo.